¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser porque no está activa Dicen que la activan los lunes Pero bueno, como van con unas horas de retraso Esta gente pues no puedo conseguirla todavía Esas piedras que me faltan De todas maneras lo que voy a hacer hoy es Veis que tengo aquí 1.100.000 de oro Y lo voy a gastar aquí en las cápsulas estas De 10 en 10 que me van dando una piedra evolutiva Por asegurada Aquí pone que si coges 10 consigues una piedra evolutiva Entonces vamos a ver si tenemos suerte Y ya directamente lo consigo Me van a gastar el 1.100.000 de oro Ahí a saco Vamos a conseguir las 10 Y a ver que piedra nos dan Vale, nos ha dado esta piedra Que yo creo que nada de nada Bueno, yo voy a seguir dándole caña Y a ver que es lo que puedo Pues conseguir Básicamente Venga, vamos a darle caña Perfecto Me van dando cositas Me van dando cositas Bueno No me van a dar la que a mí me hace falta Pero bueno Yo de momento pues ya sabéis ¿Y qué es lo que más haremos? Pues bueno, vamos a intentar De momento ahí Dándole caña, eh Dándole caña Bueno ¡Todo! ¡Me lo voy a gastar todo! A ver Venga Bueno, tíos No me van a dar ninguna de fuego, eh O sea, directamente, tío ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! La última creo que es Creo que es la última Sí, es la última Vale Bueno, pues nada No me han dado ninguna Básicamente de las que me interesaba No, no me han dado ninguna Por lo que yo puedo observar Bueno, sí Podemos componer una Vale Estoy pendiente de una Solo me queda una A ver Sí Me queda una ¿Vale? Cuando Lorelei Me la activen Pues iremos a por nuestro Charizard Hasta que me la activen Pues no puedo ir a por el Charizard De momento Bueno, estoy contento por esto Por el Snorlax Tenemos a Pikachu Baysom es una maravilla En... Bueno O sea Da unas castañas El Absorb que tiene ¿Vale? El Absorber Es brutal Yo el tengo igual Y Snorlax pues va bastante bien La verdad Y bueno Este Charmeleon ya Da cañita, eh También O sea, está bastante bien Entonces mi idea es Irme Ah, no Ya estoy en el sitio Vale Y gastar unos inciensos De estos Los mejores ¿Vale? Tengo tres Vamos a tirarnos uno Y a ver que nos sale Bueno Bueno Vamos a capturar a este Que no lo tengo Que es nivel B A ver A ver Si lo conseguimos Yo creo que lo tendría Que debilitar un poquito Pero me da miedo Matarlo Vale Lo mato Menos mal que hay más Menos mal que hay más Porque si no De un golpe lo mato Y no No me viene bien, tío Vale Vamos a darle Perfecto Nuestro Nutsou Y vamos a ir directamente Pues a Por Pokebolas Porque si no Me lo cargo de un golpe Y no No es plan Ahora sí Ahora sí que tienes que entrar Ahora tienes que entrar Vale Perfecto Vale Lo capturamos Que no lo teníamos Bien Y Victory Vale Este lo tenemos Este también lo tenemos Vamos a capturar A nuestro Pichotto Vale O sea, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Ni que fueras aquí Un Dragonite ¿No? Venga, va Te voy a tirar una ultra Y así Acabamos ya Acabamos antes Dime que sí Por favor Morre Vale, perfecto Ya eres mío Vale Dejarme ver A ver Qué es lo que más Hay por aquí Es que casi todo el otro Lo tengo Vamos a tirar otro incienso A ver qué es lo que sale Venga Jigglypuff Jigglypuff Jolines tíos Los tengo todos ya Esto no puede ser Bueno, vamos a ir a por A por estos Que son los que Los que no No tenía Y vamos a hacer unos Unos exchanges Con ellos La verdad es que Ya es mala suerte Ya es mala suerte Que no Que no me salga nada bonito Que no me salga nada bonito A tirar la ultra Para no Para no andar aquí Con Con rodeos Y Es lo malo De capturar ¿Sabes? Que si tienes Depende de qué Pokémon Le pegas un buen castañón Y directamente lo matas Y no lo puedes capturar Así que Vale, ya está Dentro Capturamos Perfecto Yo creo que No sé si tirarme otro Bueno, vamos a pillar este Y así haremos un exchange Con cosas más o menos Decentes Vale, al ser bajito Yo entiendo que no lo mataré Yo entiendo que no te mataré Perfecto Perfecto Lo debilitamos un poco Y ahora le tiraremos Una super Y en teoría Tiene que entrar En teoría tienes que entrar Si no entras Pues te tiraré una ultra Tiene que sí De las tres Venga amigo Nada, te escarpas tío Pues te voy a dar otro golpe Te voy a dar otro golpe Y espero no matarte No creo que lo mate Vale, bien Lo dejamos a 18 Perfecto Encima está Burnet Está quemado Y... Ahora sí Dime que sí amigo Porque estás perdiendo vida Con dos puntos de vida Tienes que entrar En una Super Bowl Pues no entras Tío Pues no entras Y gano Porque como lo estoy quemando Pues eso Bueno Pues no pasa nada Ya no tengo otro texto Vale, tiraremos otro incienso de esos A ver si tuviéramos suerte De que nos salga algo Tocho Nada No nos sale nada Pues vamos otra vez a por este No hay más que hablar Vamos otra vez a por este Voy a tirar este Y... Una Ultra 71 Vale Tiraremos una Ultra Ball Y dime que eres mío Dime que eres mío ya Es nivel 16 Yo soy nivel 27 Claro, es que ese es el problema Que las castañas que pega mi Charmeleon Son bastante poderosas Vamos a... A tirar una bomba de Humo Y ahora sí Que con una Ultra Deberías de entrar Vale, Kibrons Os voy encontrando, eh Yo acepto a todo el mundo Os voy encontrando por ahí Estoy hablando con vosotros por el chat O sea que... Me gusta, me gusta Me gusta lo que... El juego esté Porque así podemos interactuar, ¿vale? Como hay chat y tal Y si me encontráis Pues no dudéis en hablarme, ¿vale? A no ser que esté grabando como ahora Que entonces no puedo contestar Vale Ya lo tenemos con nosotros Perfecto Victory Vale Vale Y yo es que... Es que no creo que consiguiera Digamos nada raro Pero yo le doy Nada, ya los tenemos todos, tío Eh... Quick Catch Toma, toma, eh Por ciento y pico Ya tenemos a dos para adentro Y Quick Win no quiero Vale Vamos a dejarlo ahí Perfecto Perfecto Vale Vamos a hacer un Exchange Si... Si... Si puedo Vale Eh... Tenemos que ir a... Aquí A Viridian Y hacer el Exchange A ver que nos sale ¿Vale? A ver si nos sale algo... Divertido No pretendo que nos salga nada Demasiado... Demasiado bueno Pero... Pero bueno Vamos a tirarle un Jigglypuff Vamos a meter... Pues... Pokémon tipo 10 O sea, tipo D Que tampoco es que sea muy... Este que tenga un level 1 Y... No sé cuál más ponerle Vamos a ponerle este Vamos a ponerle este Vamos a hacer un Exchange A ver que nos da Bueno Ya lo tengo ¿Vale? Ya tengo a mi... A mi Grimmer Bueno Pero lo cogeremos igual ¿Hacemos otro o qué? Venga va Vamos a hacer otro Exchange Le pondremos este Este que lo tengo repetido Este y otro de estos ¿Vale? Perfecto Exchange Venga Dame algo bonito Tío ¡Dame algo bonito! ¡Oh mira! Tío Magnetón ¡Qué bueno! Bueno, qué bueno No sé si es bueno Pero me mola Porque no lo tengo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale ¿De qué... ¿Cómo es Magnetón? Tipo... ¡Ah! Ojo Ojo con Magnetón Ojo con Magnetón Que directa... ¡Oh! Congratulations Perfecto Perfecto Evento Dame ¿Qué me quieres dar? Tío ¿Me vas a dar cositas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! Tres Ultras Tal No sé qué Moneditas Eh... Pocame un Center Ya te he visto Tío Vamos a ver Entrenamiento Y voy a quitar alguno ¿Vale? Pues Eh... Quitaremos a nuestro Yo creo que quitaremos a nuestro Tirogue ¿Vale? Y vamos a poner Nuestro Magnetón ¿Vale? Que es tipo A Y me gusta Vale Vamos a entrenarlo un poquito Pues consigo Un poquito de oro Que estaba yo Un poco Tararumba Como Me he estado ahí ¿Y esto qué hace tío? Helsa Pokémon Este Helsa Pokémon Of Worm Bueno Lo que va haciendo es Ir curando de las cosas Que te han ido Dando Vale A ver esta ¿Qué me da? Bueno Vamos a darle A las dos Que las abra A ver qué nos da Bueno Nos ha dado Nada tíos Bueno Pues nada Keybrons Yo solo quería gastarme El millón de oro En este vídeo Millón 100 No lo olvidemos Y quería probar Los inciensos Tochos Para los que no lo hayáis probado Para ver qué cositas os salen Voy a hacer otros change Voy a hacer otros change Que me... Voy a quitarme todos estos Del tipo D Y este que tengo repetido Del tipo C El Venenat Vamos a darle cañita Y a ver qué ¿Qué nos das? Amigo Bueno Bueno Nos das un Nidoran tío Como si no hubiera tenido ya Y... Lo hubiera... Regalado Como aquel que dice Bueno No pasa nada No pasa nada En el próximo capítulo Gastaremos estos escáner Y miraremos a ver De conseguir a Charizard Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ya os digo He gastado oro a saco Pero bueno No he tenido suerte Solo he conseguido Una piedra de fuego Intentaré conseguir la otra Con Lorelei Y así tener a nuestro Charizard En el próximo capítulo Además de gastar Estos escáneres Que habéis visto Que tengo Y los que consiga Así que Keybrons Espero que os haya gustado El vídeo Un like bien gordo Si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Y activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Mucha suerte En vuestras capturas Keybrons Con Gamer Daila conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!